Conflicto que ocurre entre Rusia y Ucrania, ¿los efectos de este conflicto serían inmediatos, serían tangibles ahora mismo o el incremento de los precios que estamos viendo en la actualidad es producto de la especulación? No, no, es producto en realidad de una recuperación económica global de gran magnitud y de unos impulsos fiscales y monetarios a nivel mundial que han incentivado la demanda de manera significativa. Es decir, la inflación que hemos vivido el año pasado es producto de las medidas que se han tomado para rescatar al mundo de una situación muy grave de la pandemia COVID-19. Sin embargo, los efectos se podían reducir rápidamente por las medidas antiinflacionarias que se están tomando, pero este tipo de situación como la de Rusia presiona al alza de los commodities y los mantiene relativamente altos. Por ejemplo, el día de hoy no solo subió el petróleo, subió el trigo también, ¿no? Y esto afecta obviamente a los alimentos a nivel mundial. Entonces, no vamos a observar en el corto plazo una reducción de estos precios que ya están altos, sino que se van a mantener altos, con lo cual la presión inflacionaria se mantiene alta. Este es el primer canal de, digamos, afectación al bolsillo de los ciudadanos. El segundo canal se llama tasas de interés. Las tasas de interés que los bancos centrales en Estados Unidos y Europa, incluso en el Perú, han venido subiendo para reducir la presión inflacionaria, si la inflación se mantiene a niveles altos, van a tener que subir. El segundo canal se llama tasas de interés que los bancos centrales en Estados Unidos y Europa, incluso en el Perú, han venido subiendo para reducir la presión inflacionaria,